El torneo apertura que se jugará desde el próximo 6 de febrero bajo la modalidad interseries premiará a los equipos que salgan en la primera y segunda ubicación, según determinó una reunión de consejo superior de la división profesional. El campeón en este primer semestre ganará el Cupo Bolivia 1 a Copa Libertadores fase de grupos 2023, mientras que el segundo será Bolivia 1 en la Comebol Sudamericana también para la temporada 2023. Por otra parte, el torneo clausura a jugarse en el segundo semestre y en el que se aplicará el sistema todos contra todos, premiará al campeón con el Cupo Bolivia 2 de Copa Libertadores directo a fase de grupos y al segundo con el Cupo Bolivia 3 a Copa Libertadores fase 2, ambos para 2023. También se determinó en esta reunión de consejo superior que la Copa Bolivia, que contará con la participación de 80 clubes de las asociaciones en una primera fase, premiará al ganador con el Cupo Bolivia 2 de la Copa Sudamericana 2023, más un incentivo económico de medio millón de dólares. Los premios restantes que son Bolivia 4 en Copa Libertadores, Bolivia 3 y 4 en Copa Sudamericana según la Federación Boliviana de Fútbol serán asignados a los equipos mejor ubicados en la tabla acumulada de la apertura y clausura en la temporada 2022. Estas determinaciones se definieron en reunión virtual del Consejo Superior de la División Profesional en las últimas horas. Según reporte de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol, también se definieron los clásicos interseries del torneo apertura que serán los siguientes. Always Ready de la Paz contra Real Santa Cruz, Aurora vs. Bilsterman en el clásico cochabambino, Bolívar vs. Die Strongest reeditando el clásico paseño, Blooming vs. Oriente en el clásico cruceño, Independiente de Sucre contra Universitario en el clásico de la capital boliviana, Guavirá vs. Royal Party en otra de las llaves cruceñas, Palma Flor contra Universitario de Vinto en el segundo clásico cochabambino y Real Tomayapo contra Nacional Potosí en la última de las llaves de los clásicos interseries. Suscríbete a Fútbol.net para más noticias y actualidad del fútbol boliviano. Deja tu like y comentario expresando qué te parecen las modalidades de torneo y la repartición de premios en esta temporada 2022.